Me pidieron que hiciera la pelota de tenis, que es súper fácil, un círculo y dentro vamos a trazar esta línea. Si no te sale a la primera, lo seguís intentando hasta que te salga. Vamos, que para que te salga algo bien hay que intentarlo muchísimas veces, así que no se desanimen. Luego la pinté toda con este color verde limón y con una lapicera de color blanco repasé esa línea. Con un verde más oscuro le hice un poco de sombra, la delineé y así me quedó. Ahora, ¿qué otra pelota te gustaría que pinte?